La pesista Alejandra Álvarez Gómez, que representa a Bogotá en el levantamiento de pesas, logró dos medallas de oro y una de bronce en el último campeonato panamericano juvenil de la disciplina. Alejandra llegó a la capital hace dos años gracias a la legendaria María Isabel Urrutia y de inmediato no solo continuó con su aprendizaje, sino que empezó a tener importantes logros. Bueno, he sido campeona panamericana, suramericana, soy tercera en el campeonato mundial sub-17. A pesar de la añoranza por su Cartagena de Indias y por estar lejos de su familia, la joven de 17 años se mantiene fuerte y con mucho agradecimiento por lo que le ha dado la capital. Bueno, el clima no mucho, pues no me gusta mucho el frío, pero pues me voy adaptando ahí poco a poco, pero sí me siento muy bien en Bogotá, pues me han brindado todo su apoyo. Álvarez fue atleta antes de inclinarse por las pesas, una decisión que la tiene viviendo un gran presente, pero también presagiando un muy importante futuro. La meta que quiero es llegar a los Juegos Olímpicos, pues prepararme bien, bien para... que creo que es como en tres años, París 20-24, espero estar allá. Entonces me voy a preparar muy, muy bien. Su actuación en el Campeonato Panamericano Juvenil ha sido determinante para pelear por un cupo a los Juegos Panamericanos Junior, decisión que pronto se tomará.